Muy buenas a todos chicos y bueno en este vídeo vamos a comentar sobre tres partidos que se han disputado hoy La victoria del Atlético La derrota Del Chelsea Y la victoria con polémica y muy extraña del Bayern que podría perder ese partido Y ahora os explico por qué Comenzamos con el Atlético porque ha ganado 4-1 al Alavés 4-1 4-1 Un Atlético que bueno empezó bien con un gol y tal pero luego le empató el Alavés Le empató y ahora qué pasa que obliga a ganar mañana al Barcelona Ahora mismo el Atlético es tercero ¿Vale? Tercero Con un partido más, no con dos partidos más que el Barcelona Y el Barça tiene que jugar mañana contra el Sevilla Eso sí, si mañana el Barça gana nos colocamos no me equivoco segundos Por lo cual mañana el Barça tiene que ganar sí o sí al Sevilla Pero bueno el Atlético le mete más presión al Barcelona El Atlético no se relaja y doblete de Joe Félix y doblete de Luis Suárez Luis Suárez que ya también viendo lo que está haciendo con Uruguay parece que está cogiendo la forma Justo ahora Al terminar la temporada En el momento clave Luis Suárez que ha hecho una temporada muy regular Está cogiendo el momento perfecto de forma Y está como digo, bueno, atravesando un gran momento Y Joe Félix un poco más lo mismo Joe Félix está en un momento muy bueno, está marcando goles, está liderando Y bueno, este Atlético creo que está bien ahora Creo que está bien, pese a un bache que ahí tuvo horroroso Un Atlético muy poco fiable Ahora parece que el Atlético vuelve a ser el Atlético Y que está jugando bastante bien Y que están sacando los partidos Y que están ganando Así que en fin, 4-1 del Atlético Que en los últimos 15 minutos han sabido ganar este partido Porque hasta el 74 Hasta el 74 iban 1-1 Y luego ya Tres golitos y 4-1 Así que en fin, mañana el Barça obligado a ganar Para superar al Atlético y al Sevilla Mañana partiazo También vamos con la victoria del Bayern 1-4 contra el Friburgo Pero lo que es amativo es que puede perder esta victoria Porque jugó 17 segundos Con 12 Con 12 jugadores Un error que tuvieron Un despiste Y tuvieron Eso 17 segundos Con 12 jugadores Bueno, según están diciendo Hubo un error y tal Pero Claro, la normativa es la que es La normativa es la que es Y parece que el club rival Va a denunciar Bueno, va a intentar Reclamar este partido Dicen que hay muchas opciones De que el Bayern pierda este encuentro Bueno, yo sinceramente no entiendo Como un equipo como el Bayern puede cometer este error De que haya 12 jugadores en el terreno de juego Sí, han sido 17 segundos Es verdad Es verdad Ha sido a más al final y eso Vale Ya iba el Bayern 1-3 No ha ganado el Bayern por esta razón Es cierto Pero cuando hay una alineación indebida Como si vas ganando por 5-0 No puede ser Entonces, en esto cuidado Porque El Bayern podría perder este partido Podría perder este partido Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Pero bueno, me parece que es una de las imágenes Subrealistas del fin de semana Y rápidamente vamos también con el Chelsea Que ha perdido 1-4 en casa Contra el Brentford Contra el Brentford Han perdido 1-4 en casa El Chelsea Fatal Empezaron Bien Minuto 47 Golazo de Rudiger 1-0 Y después Minuto 49 59 En el 53 Y en el 86 Remontó el Brentford Y les metieron 4 Es decir Goleada Histórica Al Chelsea Antes de enfrentarse al Real Madrid Madre mía Madre mía Es verdad que es un resultado Un poco engañoso Porque el Chelsea No está tan mal como parece Pero tampoco está nada bien Y esto desde luego Antes de la Champions Hombre, no le viene bien Que pierdan en su casa 1-4 Te merma la moral Te quita cierta confianza Y desde luego El Chelsea No ha dado una buena imagen Así que en fin Hasta aquí Este pequeño resumen De estos tres partidos La goleada del Atlético La goleada del Bayern Pero Que podría perder este partido Por jugar con 12 Y el Chelsea Que ha perdido en casa 1-4 Me parece increíble Lo dicho Vídeo cortito Pero efectivo Ya sabéis Dejadme todo en los comentarios Un enorme like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo